Está bien, entra dentro de lo lógico, pero en fin, Ciudadanos no tiene principios, es un partido que ha demostrado y demuestra con estas cosas que no tiene principios, que no tiene ideología, que le da exactamente igual. Ocho que ochenta, lo único que intenta es coger a alguien del PSOE, coger a alguien del PP. Otras dos personas y otros dos partidos, que he visto lo visto, tampoco tiene ideología, porque no creo que tengan mucho que ver la gente del PP o la gente del PSOE, o tal vez sí. A ver si resulta que nos han estado engañando durante tanto tiempo. Y van a ser lo mismo, los tres van a ser lo mismo, el PSOE, el PP y Ciudadanos. Si todos valen y todos caben. Y suma UPyD también. Y suma UPyD. Entonces, claro, a mí me preocupa como ciudadano, y además como un ciudadano que intenta entender estas cosas, pues me preocupa bastante. Al final, Ciudadanos que pesca en río revuelto, no. Ciudadanos que pesca a lo mejor de cada casa. En diferentes ríos. En diferentes ríos, ¿qué somos? Socialdemócratas, son liberales, son... ¿qué son? Hombre, está bien que defendéis la Constitución. Claro, es que hay que defenderla. Es que eso es lo lógico. Eso es lo que defienden todos los partidos, per se. Y es lo que deben... Bueno, 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 bueno. Dejadme que termine. Dejadme, enmienda la totalidad. Hay algunos que no, ¿eh? Si me dejáis que termine... Eso no pasa. Es que ha dicho una frase que ha enfermorizado aquí el gentil. Vamos a ver, eso es lo que tienen que defender todos los partidos que estén en el Parlamento español. Per se, per se. Otra cosa es que hay alguien que se ha saltado la ley. Como yo entiendo que Ciudadanos... No es valería, ¿eh? No se quiere saltar la ley. Fran, no es valería. Eso no puede ser que el PP de Valencia acepte el PSC valenciano. Sergio, no me vas a cortar. No puede ser. No me interrumpas. No me vas a cortar, hombre. No me vengas a contar películas. Venga, que sí. Que mañana fichéis. ¿Por qué no fichéis mañana a uno de extrema derecha o a otro de Podemos? Es lo único que os falta. Uno de Vox y uno de... Y uno de...